Buenos días compañeros en el estudio y a toda la audiencia de HCH Televisión Digital. Estamos en Puerto Cortés, en el cementerio, donde lastimosamente se ha reportado ayer en horas de la tarde un niño, un bebé, apenas cinco meses, que habría perdido la vida debido a la enfermedad del dengue. Este zancudo que está quitándole la vida a todos los pobladores de este municipio, no solo del país, en Puerto Cortés también se está dando lamentablemente esta enfermedad. Con imágenes usted puede ver donde ya en el ataúd este bebé de cinco meses. Cinco meses son los que apenas tenía este bebé. Vamos a tratar de platicar aquí con algunos familiares indignados por este tipo de muertes aquí en el municipio. Buenos días. Sí, es muy lamentable, me entiende, pero son cosas que se están dando aquí por ese zancudo que anda transmitiendo ese dengue. Entonces hay que tener más cuidado, tanto con los niños como con las personas adultas, porque me entiende, esto está llegando muy alta la muerte de estos niños, en especial los niños, es lo más lamentable que puede haber. Sí, esto es lo que está pasando acá en Puerto Cortés, mire. Por aquí puede ver usted imágenes, el gobierno pues no ha dado aún respuesta de lo que está pasando. Lamentamos esta muerte. Sí, es cierto, tiene razón. Esa enfermedad ahorita anda haciendo estragos. En el hospital Catarino Rivas hay una gran epidemia que ha entrado bastante niños. Yo estuve antier, ayer, les aseguro que si entran 500 niños casi al día es poquito. Y han habido muchos muertos y me siento mal porque esta niñetecita se fue en esa enfermedad de la epidemia. ¿Cómo se llamaba la niña? Ella se llamaba Iris Araceli Hernández Ulloa. ¿De qué sector? Puerto Cortés, de Colonia, 14 de agosto. ¿Sector Nuevos Horizontes? Sector Nuevos Horizontes. Bien, miren en imágenes lo que está pasando acá en Puerto Cortés, donde ya se está realizando el sepelio de esta bebé de 5 meses, Iris Ulloa. A nosotros con este contacto les informamos desde Puerto Cortés, con el apoyo en cámara de Noris Carranza. Este es un informe de Gustavo López para HCH Televisión Digital.